Los humanos tomamos nuestras decisiones financieras dependiendo de qué centro esté gobernando nuestro cerebro. Aquel que fue criado con muchos castigos, por ejemplo, tratará de pertenecer a una comunidad y para eso gastará como ellos gastan. Vamos a los restaurantes que ellos van, uso la ropa que ellos usan. Compro el teléfono que ellos aceptan. De esa manera no me excluyen de esa comunidad. El que tiene el centro de los miedos muy activo porque siempre tenía el miedo de que le pasara algo no será un gran emprendedor. Tendrá el miedo y no arriesgará. No buscará algo más allá sino que tratará siempre de protegerse. Aquel que fue criado con las recompensas tratará de tener siempre una motivación externa. Un salario hasta donde alcance. Buscará la forma de que esa recompensa siempre llegue y cuando no llega está desmotivada. Esa persona tiene que buscar afuera y no dentro. Sin embargo, el que tiene el centro de los placeres al mando, esa persona siempre conseguirá hacer lo que quiere porque no estará gastando para que lo acepten, sino estará trabajando y simplemente por placer será que tendrá su vida. No busca la forma de ser aceptada. Esa persona siempre se siente bien. Busca que tu centro de los placeres sea el que gobierne y tu dinero irá a donde tú consigues mayor calidad de vida.